Que se pongan de acuerdo los políticos fueron las palabras de Monseñor Pedro Pablo Elizondo ante tanta inseguridad que impere en el Estado, pero sobre todo en Cancún, donde las autoridades aseguran que son hechos aislados. Que se pongan de acuerdo, sobre todo entre los políticos, entre los que están encima de esto, en los que tienen los poderes en todos los sentidos, que se pongan de acuerdo. Bueno, antes no teníamos esta situación. ¿Por qué la tenemos ahora? Ahí saben. Pero se ponen de acuerdo, que se pongan de acuerdo. Habrá cosas que se pueden erradicar, hay cosas que no se pueden erradicar, pero se pueden poner de acuerdo, que se pongan de acuerdo, porque lo que no podemos permitir es que la gente sufra, que las familias sufran, que la gente esté con miedo, que ya no salga a la calle, que cuando tengan unas hijas y que quieran ir a pasearse o a un restaurante o algo allá, ya no estemos tranquilos. Agregó que entre los habitantes existe mucho miedo y por ello se tiene que cuidar al pueblo, pero sobre todo al destino turístico, que es la gallina de los huevos de oro. El pueblo es el que no debe sufrir, el pueblo es el que hay que cuidar, y al destino turístico es la gallina de los huevos de oro. No lo podemos matar y quedarnos, pues, y después ¿qué va a pasar cuando ya no vengan los turistas? Subrayó que no tiene los datos exactos de las cifras delictivas, pero que sí saltan a la vista los hechos de violencia acontecidos en las últimas fechas, por lo que insistió cuidar el destino turístico, que es el sustento de miles de familias que viven de él. La verdad es que yo creo que entre ellos gobiernos anteriores presentes de un partido, de otro y la gente que pueda poner en paz esto, se pueden poner de acuerdo, se pueden poner de acuerdo, porque es cosa de ellos. Yo, la verdad, los números no sé yo, porque no tengo datos, ni podría saber cuáles son y cuáles no son, pero pasando ahí, viendo al aeropuerto y ver esos cuatro o cinco coches quemados ahí, pues estamos en la guerra o qué, y que no desaparecen. ¿Qué impresión se va a dar un turista cuando viene aquí y ve la quemazón ahí, como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial? Piensen, que cuiden, cuiden la gallinita de los huevos de oro, es un tesoro, es un paraíso, es algo maravilloso, millones y millones siguen viniendo, todavía confiando. Por eso, pues cuidemos nuestro paraíso, ¿verdad? No solamente vegetal, sino humano, social, espiritual. Nosotros trabajamos en el paraíso espiritual, y ahí está la gente y le echamos todas las ganas para que recen, para que se porten bien, para que tengan fe, para que tengan confianza, para que tengan mucho amor a Dios, pero este es el paraíso social de la convivencia, en paz, en tranquilidad, ese hay que cuidarlo también, ese paraíso, el paraíso familiar, que las familias se lleven bien. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrán.